Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro y estamos de nuevo y seguimos con el MOOC dedicado al fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar y en este tutorial vamos a irnos a la parte posterior de nuestro tronco para hablar sobre anatomía lumbar. En este sentido, si observamos tanto visión anterior como posterior, nos vamos atrás, nos vamos a la parte posterior de nuestro tronco y nos vamos a una parte muy concreta que va a ser la parte inferior, donde encontramos la musculatura lumbar. Vamos a analizar quién hay allí para luego poder establecer qué es lo que puede hacer. Inicialmente volvemos a nuestra aplicación en la que trabajamos la anatomía para ver quién hay por allí y jugar con las capas para poder verlo con mayor precisión. Como sabemos, en esta aplicación, al ponernos encima de un músculo aparece quién es y aquí estamos viendo la capa más superficial, glúteo mayor ahora mismo y por encima tenemos el músculo dorsal ancho y vamos a ir quitando capas. Al quitar una primera capa, vemos otros músculos más pequeños, el piriforme, el glúteo medio y esa zona blanca es la fascia toracolumbar. Quitando el dorsal ancho empezamos a ver la musculatura lumbar. Primero ahí tenemos el cerrado, la parte inferior y arriba de las escápulas la parte superior, pero ahora ya empezamos a ver músculos lumbares, erector espinal, en este caso el longisimus, el iliocostal que también forma parte del erector espinal, músculos que nacen en la zona lumbar pero que llegan hasta la zona cervical. Quitamos otra capa para ver mejor el erector espinal, longisimus y si subimos vemos que primero hay una parte lumbar y luego una parte torácica y más arriba, cerca de la cabeza, la parte cervical. Seguimos quitando capas para ver más profundidad y nos encontramos músculos muy pequeñitos que van con recorridos cortos y en la zona lumbar en multifidus, un músculo importante, un músculo como el cuadrado lumbar y siguiendo con la eliminación de capas vamos viendo aquellos grupos musculares más pequeñitos que van de segmentos óseos que están cercanos y que pueden generar movimientos pequeñitos de rotación, de inclinación lateral, pero que tienen una función muy importante en el control de la posición de la postura. Por tanto, una vez que hemos conocido a los protagonistas de este módulo de anatomía lumbar, vamos a intentar ver dónde se encuentra cada uno de ellos con visiones diferentes. Por tanto, veámoslo de otro modo, en otro formato. Aquí tenemos el erector espinal, el más externo es el hilo costal, en medio el longisimus y luego lo más cercano a la columna vertebral, el espinal. Todos ellos, al tener unos puntos de origen e inserción similares, van a ser capaces de hacer movimientos de extensión del raquis lumbar. Observamos que son músculos que tienen su parte lumbar, su parte medial ósea torácica y su parte más craneal, más arriba, que es la cervical. Nacen desde el sacro, se van enganchando en las vértebras, desde la vértebra de L5 a la undécima torácica, también la cresta ilíaca, se van enganchando en las costillas, porque todo ello nos va a permitir luego realizar esos movimientos de extensión lumbar. Músculos largos, pero no son tan anchos como veíamos en la musculatura abdominal y que van a tener una capacidad de hacer extensión, pero por su disposición también observamos que hacen movimientos de inclinación lateral, si bien habrá otros músculos más importantes en la realización de dicha acción. El multifidus es quizás el más olvidado de todos los músculos que encontramos en la zona lumbar. Es un músculo más pequeñito, un músculo que tiene diferentes trayectorias, que tiene fibras más cortas, otras más largas, pero que va a tener no sólo una función importante de extensión lumbar, sino también una función muy importante para controlar la orientación de las diferentes articulaciones que encontramos en nuestra columna vertebral lumbar. Si vemos esta imagen y observamos y nos fijamos en la posición de la vertebra, el cuerpo vertebral, lo que es el arco vertebral, podemos observar esa masa que hemos rodeado en azul y que es la masa, la parte más posterior que estamos viendo en toda la zona del arco vertebral, que corresponde a esa musculatura lumbar. Vamos a verlo con más detalle. Si observamos, esa masa muscular más pequeñita de esas tres que encontramos en esa zona es el multifidus, por tanto vemos que es el más cercano a la columna vertebral, más pegado a ella y en una situación posterior al lado de la apófisis espinosa, que es el huesecito que nosotros nos podemos tocar en la espalda cuando pasamos los dedos por ella. Y luego el erector espinal, que está formado por esas dos masas musculares y que veíamos en el vídeo anteriormente, que son masas más externas al multifidus, que están en la zona posterior y zona lateral de toda la columna vertebral. Si lo vemos en una imagen que sería real, observamos a la izquierda el multifidus cuál es su posición y luego a la derecha, en la imagen de la derecha, el erector espinal. Grupos musculares que diferenciamos anatómicamente pero que en el trabajo de los ejercicios que veremos en el desarrollo de este MOC, podremos valorar cómo inciden en ellos y cómo ambos se activan de forma simultánea. En esta imagen se nos está comparando cuál es el espacio que ocupa cada uno de ellos, cuál es el volumen que tiene y observamos cómo en azul el multifidus tiene un volumen inferior al erector espinal. Por delante se nos ha marcado otro humo muscular que ya trataremos en otro tutorial. Si lo vemos en un corte transversal, en el que tenemos una disección anatómica real, ya no es una imagen generada por el ordenador, lo que tenemos es el cuerpo vertebral, que lo vemos marcado, tenemos el arco, vemos el multifidus que es el más cercano al apófisis espinosa, que es el huesecito que encontramos en esa parte más posterior, y esa masa común sacrolumbar, que es el dorsal largo e iliocostal, que es otra forma de llamarlo, pero es el erector espinal. ¿Y qué hacen ambos cuando hablamos de acciones? Porque no podemos hablar de músculos aislados, sino de acciones, los músculos van a intervenir en función de lo que hagamos. En la extensión de ese tronco, en la extensión de la zona lumbar, participan erector espinal y multifidus. En la inclinación, el erector espinal va a hacer una inclinación al mismo lado, si se contrae el erector espinal derecho la inclinación va al lado derecho, en la rotación del tronco tenemos el multifidus, pero hace una acción contralateral, si se contrae el lado derecho lo que va a hacer es una rotación a la izquierda, pero si lo que rotamos en la pelvis, al igual que veíamos en la musculatura abdominal, se invierte la situación, de forma que en multifidus, en ese caso, si hay una contracción del lado derecho, va a provocar una rotación pélvica hacia la derecha. La musculatura toracolumbar, los extensores toracolumbares, se suele plantear muchas veces que son músculos que se facilita su activación por las acciones diarias. Lo importante aquí no es asumir, lo importante aquí es medir para ver si realmente ocurre así, pero como veremos en otros tutoriales, hay determinadas cuestiones que no ocurren como muchas veces se piensa, y por tanto no va a ser un problema de que la musculatura lumbar tenga un exceso de tono, sino que la mayoría de ocasiones lo que tenemos es una falta de tono muscular, una falta de resistencia, y eso nos va a condicionar mucho, no ya tanto el que ejercicios hacemos, sino el con qué calidad, en cuanto a la existencia o no de dolor en la zona, vivimos nuestras actividades cotidianas. Con esto cerramos este módulo de anatomía lumbar, ya lo conocemos un poco más, seguimos conociendo nuestro tronco y por tanto seguimos avanzando en el MOC para conocer cómo realizar un fortalecimiento efectivo y saludable tanto de la musculatura abdominal como la lumbar. Un saludo.